¡Ay, mi maravilloso pueblo, el sujez! ¡Ay, anoche a la medianoche, Martene me dio una flor! ¡Ay, anoche a la medianoche, Martene me dio una flor! Si era del color de un coche, fue como prueba de amor ¡Ay, donde está Marlenio, donde estará? ¿Dónde anda Marlenio, donde andará? ¡Ay, donde está Marlenio, donde estará? ¿Dónde anda Marlenio, donde andará? ¡Ay, anoche a la medianoche, Martene me dijo a mí! ¡Ay, anoche a la medianoche, Martene me dijo a mí! ¡Guancho, yo quiero que toque para sentirme feliz! ¡Guancho, yo quiero que toque para sentirme feliz! ¿Dónde está Marlenio, donde estará? ¿Dónde anda Marlenio, donde andará? ¡Ay, dónde está Marlenio, donde estará? ¿Dónde está Marlenio, donde andará? ¡Fácil, yo quiero que toque para sentirme feliz! ¡Guancho, yo quiero que toque para sentirme feliz! ¡Guancho, yo quiero que toque para sentirme feliz! ¡Ay! ¡Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres! ¡Ay! ¡Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres! ¡Ay! ¿Dónde está Marleño? ¿Dónde está Marleño? ¿Dónde está Marleño? ¿Dónde andará? ¿Dónde está Marleño? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marleño? ¿Dónde andará?